¿Qué hizo Willy y Rex? ¿Qué fue lo que hizo Willy y Rex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo? ¡Cagoneta! ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? No es que, claro, en plan, yo lo que no entiendo es ¿Por qué sacamos pruebas y no las podemos mostrar? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? Responde a la pregunta ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo? ¡Cagoneta! ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo? ¡Cagoneta! ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Vas que, claro, en plan, yo lo que no entiendo es ¿Por qué sacamos pruebas y no las podemos mostrar? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? Responde a la pregunta ¿Sacó una colección? ¿Dónde Wem's en ese té? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿De Root Gorem's en ese té? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? ¿Qué juego hizo Willy y Rex? Responde a la locs y de mi idea No sé qué juego, como que ni idea Pues yo solo tengo Root Go, Root Go, Root Go, Root Gorem Root Gorem Ni idea, ni idea, no sé qué juego Como que ni idea, como que ni idea Pues yo solo tengo Root Go, Root Go, Root Golem Ni idea, ni idea, ni idea, no sé qué juego Como que ni idea, pues yo solo tengo Root Go, Root Go, Root Golem No sé qué juego No sé qué juego No sé qué juego